Cuando estábamos de novios, que de listones, que de mascadas Ahora que estamos casados, que de moquetes, que de patadas Cuando estábamos de novios, que de besitos, que de apretones Ahora que estamos casados, que maltratadas, que moretones Pero esta vida que llevo ya no la puedo aguantar En una de tantas veces que borlo te voy a armar Cuando estábamos de novios, era una vida llena de encanto Ahora que estamos casados, es un infierno que ya no aguanto Cuando estábamos de novios, tingolilingo, cuantos abrazos Ahora que estamos casados, no más me rumban los zapatazos Cuando estábamos de novios, toda mi vida era un juguete Ahora que estamos casados, ya no podemos con el paquete Pero esta vida que llevo ya no la puedo aguantar En una de tantas veces que borlo te voy a armar Deben de tomarlo en cuenta los que se quieran matrimoniar No es lo mismo ver los toros, que capotearlos en el corral No es lo mismo ver los toros, que no es lo mismo ver los toros No es lo mismo ver los toros, que no es lo mismo ver los toros Gracias.